Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com Hoy analizamos unas mallas largas de la casa Trango Wall, las Parik De acuerdo, unas mallas pensadas para hacer trail running y sobre todo actividad física De acuerdo, dentro de su colección Impulse Y lo han dejado bien claro, como veis aquí, que forman parte de esta colección Aquí en este lado derecho, muy bien marcado y en reflectante Y sobre todo lo más destacable de estas mallas es que desde que nos las ponemos Veremos que quedan muy muy ceñidas, de acuerdo, nos va a costar Es decir, es parecido a ponerse unas medias Normalmente cuando te pones unas mallas, estiras para arriba y ya está No, aquí tenemos que ir pasándolas poco a poco porque quedan muy muy ceñidas Y sobre todo el tacto, muy importante, muy parecido a la seda De acuerdo, es difícil, muchas mallas a veces son algo acartonadas No, el tacto es muy muy parecido a la seda, de acuerdo Os enseño también costuras, vale, más atrás No tanto en el lado, sino mucho más detrás De lo que sería la pierna, vale, en la parte posterior Y aquí en la zona de detrás de la rodilla Toda esta zona pensada para evacuar el sudor, de acuerdo Para favorecer la transpiración Y aquí seguimos como si fuese una gemelera De acuerdo Fijaros, cremallera también en blanco para ser visible si corremos en zonas urbanas Para poder abrir o cerrar en momentos en que queramos cambiarnos Si queremos abrir la malla para favorecer transpiración Y sobre todo nos va a ayudar mucho a la hora de ponérnosla Es bastante, ya os digo que queda como un guante Es bastante difícil ponerse la malla, cuesta bastante Bueno, seguimos Costuras, fijaros, parte interior suben así Más torcidas, vale Se ponen hacia adentro, aquí se dividen en dos No queda una única costura en la parte de la ingle Sino que se abre en dos Para evitar rozaduras, vale, en esta zona interior Por la parte posterior os enseño Vale, aquí arriba, bolsillo No muy generoso, vale El teléfono apenas cabe Vale, dependiendo si es un smartphone Nos va a costar de poner, vale Es un bolsillo muy poco Es muy pequeño De poca capacidad Y geles y llaves sí que nos van a caber sin problemas ¿De acuerdo? Y aquí en la zona superior Voy a llevar goma Incorpora dos pequeños cordones Para poder acabar de anudar Y fijar De todas formas, tal como queda la malla No es casi ni necesario ajustársela Queda muy, muy ceñida Reflectantes Muy pensada para correr Cuando pasemos trozos urbanos Se nos va a ver, fijaros El logo de la casa Toda esta parte reflectante Aquí esta parte blanca de abajo Que también Y aquí también tenemos Un pequeño trozo en reflectante Esto en los dos lados Y aquí aparte La tecnología Vale, impulse Y el logo de la tecnología ¿De acuerdo? Y bueno Esta es la Propuesta de Trango Wall ¿Vale? Para este invierno Para el Trail Running El modelo Parik ¿De acuerdo? Y hasta aquí un análisis más De trailrunningreview.com Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bien Shaw Gracias por ver el video.